Desde el parque infantil plagado de niños fantasmas, hasta el parque habitado por una criatura aterradora, bienvenidos a Señor Misterio, estos son los 7 parques infantiles más aterradores del mundo. Número 7. Parque en Pripyat. Como muchos de ustedes sabrán, en 1986 hubo un desastre nuclear en la central nuclear de Chernóbil, en la ciudad ucraniana de Pripyat. Se suponía que un parque de diversiones se inauguraría aquí el 1 de mayo de 1986. Pero estos planes fueron cancelados cuando una explosión nuclear ocurrió a pocos kilómetros de distancia. Como resultado se liberaron partículas radiactivas en el aire. Todo el mundo tuvo que evacuar la zona, y el parque de atracciones fue abandonado. Como en cualquier otro lugar desierto, hay rumores de fantasmas vagando por ahí. Número 6. Columpios moviéndose solos. En julio del 2016, un padre llevó a sus hijos a un parque infantil cerca de Rodayson. Justo antes de que quisieran salir del auto, vieron uno de los columpios moviéndose hacia adelante y hacia atrás, mientras no había nadie alrededor. Cuando los niños lo notaron se asustaron, y no tuvieron más ganas de salir a jugar. El padre de familia publicó el video en su página de Facebook, y en pocos días fue visto más de 5 millones de veces. Las reacciones fueron bastante variadas. Algunos pensaron que se trataba de un fantasma, mientras que otros pensaron que solo era el viento. Pudo haber sido el viento, pero esto no explica cómo los otros columpios a su lado se quedan quietos. Por cierto, esta no es la única vez que unos columpios se movían inexplicablemente de un lado a otro. En este video subido a una página de Facebook, se pueden ver los columpios inmóviles que de repente se empiezan a mover. Fue grabado por una cámara de seguridad mirando hacia el parque, y aquí también vemos al segundo columpio completamente quieto. Otro video que encontré fue subido en febrero del 2019 a una cuenta de Twitter. Aquí vemos otro columpio moviéndose de un lado a otro, mientras nadie está en el vecindario. El video de Twitter dura un minuto, y también aquí vemos un segundo columpio que apenas se mueve. ¿Podría esto ser una manera en la que los niños fantasmas quieren revivir su infancia? ¿Qué es lo que piensas? Házmelo saber en la caja de comentarios. Número 5. El hombre árbol. Entre todas las cosas extrañas que ocurren en los parques infantiles de todo el mundo, esta foto de un árbol o rama de árbol de aspecto extraño, que parece un hombre con ojos rojos, parece la más espeluznante. La foto muestra una figura gris con aspecto de árbol blanco, sentada contra el tobogán de un parque infantil. Al mirarlo, primero parece un árbol de forma extraña, ya que se funde bien con el fondo. Pero una mirada más atenta revela lo que parecen ser sus dedos y sus delgadísimos brazos. Si lo miras con más detenimiento, podrás incluso distinguir la forma de sus piernas, su espalda y sus ojos rojos y brillantes. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿es realmente un árbol de aspecto aterrador o es un ser extraterrestre que merodea por el parque? Número 4. Figura sombría. En este video vemos a una mujer sentada en una silla al lado de un parque infantil. Se sienta a revisar su teléfono mientras está siendo filmada por alguna razón. Parece que la persona está filmando el patio de recreo desde una casa o edificio en el primero segundo piso. El video muestra varios de los juegos del parque, y cuando la cámara regresa nuevamente hacia la mujer, repentinamente vemos una figura sombría en el suelo, junto a una de las escaleras. Lo extraño de esto es que, nadie parece estar unido a la sombra en absoluto. La figura parece ser humana, pero también podría ser otro tipo de criatura. Sea lo que sea este video, en mi opinión, es muy extraño y aterrador. Número 3. Fantasmas capturados. En septiembre del 2008, un hombre conducía por la noche cerca de un parque infantil en la ciudad de Paruska, en el estado americano de Oklahoma. Cuando miró por la ventana vio algo extraño moviéndose en uno de los juegos. Condujo de vuelta un poco y vio algo que parecía una familia entera de fantasmas. Tomó una foto, y si se mira de cerca se pueden ver alrededor de siete fantasmas que están jugando en una rueda giratoria. Desafortunadamente no pude encontrar mucha información sobre esto, pero el hombre que tomó la foto se fue bastante rápido, porque no se atrevió a acercarse más. Número 2. Parque infantil ruso. Se dice que este espeluznante y extraño parque infantil está en Sfer, una pequeña ciudad rusa. Estaría hecho de viejos materiales como chatarra que han sido reutilizados. No tengo idea de que un niño querría jugar aquí porque no parece muy seguro. Entre otras cosas, hay una silla que te hace colgar boca abajo tan pronto como te sientas en ella. Encuentro este aparato muy extraño. Pero también hay ruedas que ni siquiera funcionan, y cuyo propósito no está del todo claro. Después de una vuelta se detiene de nuevo, y te da vuelta completamente. Creo que esto no es para niños. Otro juego que forma parte del parque, es una especie de gran rueda espeluznante, en la que puedes sentarte y moverte hacia adelante y hacia atrás. No tengo idea de quién crearía algo así, pero creo que es obvio que nadie querría jugar aquí. Número 1. Los niños muertos. Este parque infantil llamado el parque de los niños muertos, es considerado por mucha gente como el parque infantil más aterrador del mundo. Se encuentra en Holtzville, Estados Unidos. Este patio de recreo se construiría literalmente en el cementerio más grande y más antiguo de Alabama. A pocos metros de distancia del parque todavía hay una parte del que se llama Cementerio de Maple Hills. Según se informa, más de 80 mil personas están enterradas aquí. También se ha informado que regularmente se han visto fantasmas en los alrededores del parque infantil, y se han escuchado risas de niños jugando mientras no hay nadie allí. El hecho de que el parque esté rodeado de rocas y árboles hace que este lugar sea aún más sombrío. Los investigadores de lo paranormal que han visitado el parque de juegos por la noche han visto columpios en movimiento y también se han visto fantasmas de niños pequeños. Me pregunto por qué este patio de recreo todavía existe. ¿Quién dejaría a su hijo jugar aquí? ¡Qué encantador! ¿Qué parque infantil te pareció más aterrador de la lista? Házmelo saber en la caja de comentarios. Si te ha gustado el video, dale un pulgar arriba y si quieres ver más videos como este, no olvides seguir la página. Gracias por ver y nos vemos la próxima.